En el segundo trimestre del año, las ventas mismas tienda de Alcea tuvieron un avance de 9.6% a tasa anual, mientras que el total de sus puntos de venta operados alcanzó los 3.037 unidades, pues abrió 207 en el periodo de abril a junio. En tanto, la compañía destacó que sus ventas netas tuvieron un incremento de 16.8% en el trimestre, para quedar en 9.066 millones de pesos y sus utilidades, además, registraron un avance de 134% para alcanzar los 231 millones de pesos. En México, que representa el 60% de sus ventas, logró un aumento en las ventas en tiendas iguales, aquellas que tienen más de 12 meses abiertas, de 6.2%, mientras que sus ventas totales subieron 11% a 5.034 millones de pesos. Por segmento, las ventas de comida rápida representan el 38% de los ingresos de la empresa, mientras que sus establecimientos de comida casual son el 23% de sus ingresos y las cafeterías el 22%. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!